La Policía Nacional en el Departamento de Caldas, en el marco de la Estrategia de Seguridad Arcángel San Miguel, en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, continúa la ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana, empleando estrategias operativas y tecnológicas que integran las distintas capacidades del servicio de policía en focalizar la lucha frontal contra el multicrimen en esta región cafetera. Es así que mediante dos diligencias de registro de allanamiento en los barrios La Isla y Verdun del municipio de Chinchiná, fueron capturadas cinco personas, a quienes se les ayudó en su poder una importante cantidad de superfacientes, 2.832 gramos de base de coca, 391 gramos de bazuco, dosificados, listos para el expendio, 4 cartuchos calibre .38, 4 calibre .16, 3 teléfonos celulares y 560 mil pesos en efectivo, al parecer producto de la venta de superfacientes. Entre estas personas capturadas se destaca su líder o cabecilla, un hombre de 33 años de edad, conocido como Miguel, quien tenía el beneficio de detención domiciliaria por el delito de tráfico de superfacientes y quien sería al parecer el dinamizador principal de las actividades de microtráfico, siendo el encargado del suministro, adquisición y dosificación del superfaciente a otros expendios fijos. Los implicados fueron dejados a disposición de autoridad competente durante las audiencias, tres hombres y una mujer fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural y un hombre restante de 20 años de edad fue dejado en libertad, pero seguirá vinculado al proceso. Desde el comando del Departamento de Policía Caldas ratificamos nuestro compromiso contra el delito, cerrándole el paso al actuar delincuencial y exhortando a la comunidad en general a denunciar los sitios de expendio de drogas. A la línea 316-480-7875, línea segura contra el microtráfico, absoluta reserva. Es un honor ser policía.